Y yo que hasta ayer solo fui un orgastón Y hoy soy guardián de sus sueños Este amor la quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada melón Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A por pensar, a por pensar, a quien morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser conoce bien Cada guerra de la vida Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me dibujo a un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Que se apodera de mi La quiero a morir Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí De la vida y del amor también Porque la quiero, la quiero, la quiero Yo la quiero a morir Es que yo la quiero a morir Ella es lo que más quiero yo Es que cuando me desa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero a morir Dice La quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero, la quiero Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias.